Sí, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo a todos. Vamos a continuar con el programa de esta tarde, ¿sí? Y para ello me da mucho gusto presentar a ustedes al doctor Alberto Caballero Ruiz. Él viene, es nuestro invitado del Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva y Digitalización del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM. Sí, y nos va a hablar sobre precisamente manufactura aditiva y su aplicación en la mecatrónica. Quiero hacer una breve semblanza, darles a conocer a ustedes una breve semblanza de su trayectoria. El doctor Caballero, Caballero Ruiz, es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en ingeniería mecánica y forma parte del Laboratorio Nacional, como ya lo dijimos, de Manufactura Aditiva y Digital, por sus siglas MADIT, con sede en el ICAT de la UNAM, del cual es corresponsable. Ha realizado actividades de investigación y desarrollo tecnológico en las áreas de micromecánica, mecatrónica y manufactura aditiva, entre las que destacan el desarrollo de instrumentación y actuadores para las áreas de manufactura y médica. Dentro de sus principales logros se puede mencionar la conceptualización puesta en marcha y operación del Laboratorio Nacional MADIT, el desarrollo de diversos dispositivos y aplicaciones novedosas empleando técnicas de manufactura aditiva, como por ejemplo un microdry para el estudio de actividad neuronal en roedores, y el desarrollo de actuadores suaves para simuladores de esófago y estómago. El doctor Caballero ha generado diversas publicaciones a nivel nacional e internacional, así como también ha desarrollado múltiples prototipos para entidades de investigación pública y compañías privadas. Su trabajo fue ganador del premio Tecnos otorgado por el gobierno de Nuevo León, México, por la dirección de la Mejor Tesis Tecnológica en 2007. En 2017 ganó, en conjunto con un grupo de académicos multidisciplinarios, el Premio Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia a la Mejor Restauración de Bienes Muebles, Premio Paul Koremans por la restauración de dos campanas del pueblo de Escobedo, Montemorelos, Nuevo León, México. En lo que respecta a la formación de recursos humanos, ha impartido cursos y dirigido tesis de nivel licenciatura y maestría y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, el doctor Caballero, pues, es una persona que ha venido desarrollando su carrera académica alrededor precisamente de lo que escuchábamos en la plática anterior de las aplicaciones tecnológicas, en los nuevos conocimientos o en las nuevas tecnologías que van apareciendo en el mundo orientadas a la solución de problemas. Vamos a escucharlo y vamos a entender y a ver algunos ejemplos de cómo es que a través de estas tecnologías es posible contribuir en esta o ayudar en la solución de estos problemas en diferentes campos, entre ellos el de la salud, que es, pues, verdaderamente importante. Le damos un aplauso al doctor Caballero. Muchas gracias. Muy buenas, muy buenas tardes, noches ya, ¿no? Dependiendo del horario en el que estuviéramos. Ya con el cambio ya, todavía tardes. Muchas gracias, Gerardo, por la invitación. Gracias al comité organizador. Gracias a la universidad como tal. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y compartirles algo del trabajo que desarrollamos en el Coratorio Nacional MADI. Y otro honor para mí es estar como un ente de conferencia magistral en este preso de SOMI. Cuando yo iniciaba mi, o terminaba más bien mi carrera de licenciatura, pues, fue la primera vez que me incorporé como participante a este congreso. Y creo que es una herramienta y también es un logro muy grande todos estos años de trabajo y que llevan a la colaboración interdisciplinaria para el desarrollo del instrumento en nuestro país. Y también voy a decir la fecha, porque si no me voy a quemar, no de la edad que tengo ya, pero sí llevan varias décadas de eso. La temática de la plática va a ir orientada a cómo aplicamos la manufactura activa, cómo la hemos aplicado en el desarrollo de sistemas cicatrónicos, en el desarrollo de aplicaciones funcionales, principalmente en el área de la investigación. Vamos a dividir la plática en varios puntos desde el Laboratorio Nacional MADI para darles una idea de a qué nos estamos viendo con eso. Es la manufactura aditiva que conlleva ventajas y desventajas. Y a partir de eso vamos a hablar sobre algunas aplicaciones de mecatrónica que hemos desarrollado en el laboratorio. Y muy particularmente, no sé si por afinidad o por destino, la mayoría de aplicaciones que hemos desarrollado en este laboratorio han sido enfocadas en el área biomédica. Y finalmente, pues vamos a hablar acerca de las conclusiones. La que sigue. El Laboratorio Nacional MADI es fundado en el 2014, más bien se le otorga la denominación de Laboratorio Nacional en el 2014. Es una iniciativa que surgió mucho antes, desde el 2009, en el interior del entonces Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico. Generamos un laboratorio nacional que iba enfocado a la parte de manufactura avanzada y diseño. En el 2013, el doctor Leopoldo Ruiz, un servidor, comenzamos una iniciativa con otras universidades para someter a la convocatoria de laboratorios nacionales del CONACYT. Y con eso, pues ganar la denominación y sobre todo, fortalecer a nuestro país en el área de la manufactura aditiva como tal. Que en ese entonces todavía era un área que estaba iniciando y a nivel impacto internacional. Como tal, el Laboratorio Nacional para el CONACYT no es un laboratorio estilo estadounidense donde toda la infraestructura se encuentra en un solo lugar. Sino que lo que busca el CONACYT es que se generen redes con los laboratorios nacionales y que participen diferentes dependencias, diferentes entidades, perdón. Y en cada entidad, a lo largo del país, pues tenga infraestructura relacionada con los temas del accionario de este laboratorio. Por ello, como instituciones asociadas a este laboratorio nacional, se encuentra el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Más al norte está la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y en el sur tenemos a la Universidad Autónoma de Yucatán. En la Ciudad de México, estamos dos instituciones asociadas. Uno que es la Universidad Centro, que está más enfocada en la parte de digitalización. Y la sede en Madrid, en el ICAT, dentro de la Universidad. Hay algunas otras instituciones que son asociadas, como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Escuela Nacional de Restauración del INAH, el Ciatecú, el CIMBESTAD y también el Hospital General, con los cuales más bien llevamos proyectos relacionados con las temáticas de investigación de nuestro laboratorio. A nivel internacional, tenemos colaboración, principalmente en Estados Unidos con varias universidades. Y en Europa, en España con Prodentec. En la República Checa, principalmente con el Instituto de Mecánica Teórica y Aplicada. Y en Sudáfrica, con la National. A nivel internacional, participamos en el IMS, que es el Intelligent Manufacturing Systems, que es una asociación internacional que se dedica a plantear los nuevos paradigmas relacionados con el área de manufactura. Dentro de las líneas que trabajamos en todo el laboratorio nacional como tal, están las líneas de trabajo relacionadas con procesos de manufactura aditiva, estudio del proceso, caracterización, simulación de los procesos para saber los alcances que tienen esas tecnologías, pruebas no destructivas. En el área de manufactura digital, estamos muy inmersos en la parte de Industria 4.0. En cuestión de materiales, se trabaja con nanopartículas aplicadas a procesos, biomateriales sin su caracterización. Y sobre todo en el área donde más me desenvuelvo, yo está relacionada con las aplicaciones de manufactura aditiva. Principalmente, desarrollo de instrumentación, ingeniería de tejidos, aeronáutica, automotriz biomédica. Y también la otra parte que manejamos dentro del laboratorio es la parte de imagenología 3D, que tiene que ver con la digitalización de objetos físicos con fines, por ejemplo, de conservación de patrimonio o con fines de metrología como tal. ¿La que sigue? Una de las acciones que lleva a cabo el Laboratorio Nacional para poder fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico dentro de este campo es la Reunión Nacional de Manufactura Aditiva, que en 2018 cumplió su tercera edición y la cual busca traer a diferentes especialistas nacionales e internacionales a un evento de tres días. Por lo regular son de 15 a 17 ponentes y se convocan a un evento, a un seminario, donde la entrada es libre. Y entonces la gente puede ir ahí a escuchar las pláticas de estos ponentes y a generar vínculos de colaboración con ellos. Entonces, ha ido creciendo la asistencia a este evento. Empezamos en el 2016 con una asistencia de 110 personas asistentes y en el año de 2018 llegaron a 180 los asistentes a este evento. Esos tres años se ha llevado a cabo en la Torre de Ingeniería de ahí de la UNAM y esperamos que este año ya cambie de sede a alguna de las otras instituciones asociadas al Laboratorio Nacional. ¿La que sigue? Bueno, cuando hablamos de Manufactura Aditiva, un término llamado Mercato, que se denomina impresión 3D, hablamos de cómo nos permite la fabricación de componentes que están en un ambiente digital, por lo regular capa por capa, y que nos permite una flexibilidad del diseño. Sobre todo, que el costo de manufactura se mantiene independientemente de la complejidad de la forma que yo quiero manufacturar. Entonces, en este gráfico podemos ver costo de manufactura contra complejidad, donde una manufactura convencional tiende a incrementarse el costo dependiendo de la complejidad y de los procesos involucrados en la fabricación de la parte. Y cuando hablamos de Manufactura Aditiva, pues el costo se mantiene casi constante, independientemente de esa complejidad. En Estados Unidos, desde hace algunos años, desde el 2011, que a Obama se le ocurrió decir que la manufactura aditiva era la tercera revolución industrial, pues los ojos voltearon a ver a la manufactura aditiva a todos los ojos del mundo. Entonces, la STM ya generó una norma para definir este proceso. La siguiente, por favor. Entonces, la STM la define como el proceso de unir materiales para fabricar objetos a partir de un modelo digital en tres dimensiones capa por capa y de manera automática como tal. A diferencia de los procesos de manufactura de desprendimiento de material. Hablamos de un fresado o de un taladrado, donde realmente estamos retirando material de nuestra materia prima para dar una forma como tal. Entonces, para poder producir una parte en Manufactura Aditiva, pues partimos de un modelo digital que puede ser desde un diseño K o también un diseño que obtenemos de algún proceso de digitalización como puede ser una tomografía. Ese modelo lo procesamos o se procesa. Por lo regular se convierte a un formato que se le llama STL, que es una teselación de la superficie del objeto tridimensional. Y a partir de ahí, se tienen que establecer los parámetros de construcción. Con ello, la máquina pues va a ir, perdón, cuando se hace la teselación, el software lo que hace es rebanar esa teselación, literalmente hace rebanadas de ese objeto tridimensional para después cada rebanada irla fabricando capa por capa y darle la forma final después del proceso de manufactura, que es esta parte que tenemos aquí. Al final, se extrae la pieza de la máquina del proceso para darle un postproceso que tiene que ver principalmente con remoción de algunas partes de material de exceso. Por lo regular, casi en ningún proceso de Manufactura Aditiva obtienes una pieza de acabado final. Y a partir de ahí, ya tenemos la aplicación final. ¿La que sigue? También dentro de esta norma de la STM, aunque hay muchísimas tecnologías a nivel mundial ya relacionadas con Manufactura Aditiva, pues engloba estos procesos en ciertos procesos fijos, que van a depender del tipo de material que tengamos y también del proceso que se lleva a cabo para hacer la deposición de cada una de las capas para dar la forma tridimensional al objeto. Dentro de las más utilizadas se encuentra la extrusión de material, que es estas máquinas de bajo costo que podemos inclusive encontrar ahora en algunas tiendas departamentales, y que es a partir de un hilo tresfilado que pasa por un cabezal donde se extruye el material fundido y a partir de ahí se deposita cada una de las capas. Después, otra de las más importantes y de las más antiguas está la fotopolimerización en tanque, donde tenemos una tina con una fotorresina que va a solidificar cuando nosotros hagamos una proyección de alguna luz para catalizar una luz que endurece la resina como tal. Entonces, la plataforma va bajando y la pieza va creciendo. Y una de las más importantes y usadas actualmente es la fusión en cama de polvo, sobre todo porque materiales que se utilizan en este tipo de tecnología pueden ser o termoplásticos o metales, e inclusive en algunas máquinas se pueden manufacturar cerámicos como tal. ¿La que sigue? Pero bueno, dentro de las ventajas que siempre se le han tratado de atribuir a este tipo de tecnologías, pues está la parte noble. De hecho, los fabricantes llegan con nosotros y dicen que los procesos de manufactura aditiva nos sirven para fabricar cualquier tipo de objeto que se nos imagina. Y eso tiene determinadas limitantes dependiendo del proceso que estén utilizando. Y eso nos lleva a la parte de la reforma, que conlleva también los productos utilizados. También tenemos por ahí… ¿Puedo cambiar a decir? Bueno, bueno. Está mejor. Y tenemos por ahí algún otro atributo que es menor consumo de energía. También la parte de reducción de tiempo y costo en el desarrollo de productos, sobre todo cuando hablamos de piezas muy complejas. Y el mejor de los atributos es que estimula la competitividad. ¿Eso qué quiere decir? Que los usuarios pueden diseñar y producir sus propios bienes. Y de hecho, alguno de los sueños de la manufactura aditiva es que alguien en su casa tenga una máquina de este tipo de proceso, que manda a pedir a alguna compañía un diseño, lo descargue y lo pueda fabricar en su casa. Ese sería como que el gol. ¿La que sigue, por favor? Pero como toda tecnología, no todo es color de rosa. Entonces, también tiene sus desventajas. Que por lo regular pueden llegar a superar a esas ventajas de las cuales hablábamos. Y dentro de las principales desventajas está que cada pieza que sacamos de un proceso de manufactura aditiva, por lo regular requerimos de un postproceso. Es decir, tengo que hacer una adecuación de la pieza una vez que sale, no sale directamente a uso final. Y entonces, pues eso me va a llevar tiempo. Y muchas veces, si no lo hago con un buen método, puedo impactar en la geometría de la pieza que voy a obtener. Otra de las grandes desventajas es que en la mayoría de procesos tenemos propiedades anisotrópicas. Es decir, el desempeño de una pieza, el desempeño mecánico de una pieza, va a depender de la dirección en la cual se haya manufacturado. Entonces, tengo que también pensar en eso a la hora de mandar un proceso de manufactura. Y, sobre todo, esta parte, ¿no? Tiempos prolongados para el ajuste de los parámetros. Muchas veces nos imaginamos que, como nos dicen que es una impresora 3D, pues únicamente tengo que tener un modelo digital y a partir de ahí ponerle control print, ¿no? Y no es cierto. Se tiene que hacer un proceso de análisis sobre la pieza y sobre la aplicación para poder definir cuáles son los parámetros de manufactura y a partir de ahí llevar a cabo la construcción. ¿La que sigue? Nosotros, ¿cómo llevamos esto al desarrollo de sistemas mecatrónicos? Lo más importante en los procesos de manufactura aditiva es poder establecer cuáles son la integración de material, geometría y proceso para poder atender las demandas de una aplicación en específico. Cuando hablamos de sistemas mecatrónicos, de lo que hablamos es atender esos tres aspectos dentro de esos procesos de manufactura aditiva para ver cómo lo obligamos con una parte de actuadores que nos van a servir para automatizar algún sistema, pero también con una parte de sensores que nos van a poder ayudar a sensar y a controlar ese sistema. Y a partir de ahí, pues desarrollar los sistemas mecatrónicos. Y en ese aspecto, vamos a hablar en esta plática de dos aplicaciones distintas. Uno, de una aplicación que tenemos ya desde hace varios años que está relacionada con el estudio de actividad neuronal en animales pequeños y que iniciamos cuando el laboratorio todavía no se dedicaba a la manufactura aditiva, sino se dedicaba a cuestiones de diseño y a manufactura convencional. Y por el otro lado, vamos a hablar sobre los actuadores blandos, también aplicados al área de biomédica. En lo que respecta a la parte de registro de actividad neuronal en animales pequeños, pues es un tipo de investigaciones que es muy utilizado a nivel científico para dos cosas. Uno, para establecer cómo se desenvuelven ciertas patologías que tienen que ver con el cerebro. Y la otra también es para conocer cómo funciona el cerebro con respecto al comportamiento de los individuos. Hablemos de movimientos, hablamos de miedo, hablamos de ansiedad para comer y otro tipo de comportamientos. Y desde el punto de vista farmacológico, pues también para determinar el efecto de nuevos fármacos para el tratamiento de algunas patologías. Hablemos de Alzheimer, por ejemplo. Y bueno, en este proyecto, un proyecto que lleva varios años en el laboratorio, iniciamos de hecho hace casi 10 años con la Universidad Autónoma de Yucatán, que tiene una unidad de investigaciones regionales dedicadas a investigación biomédica y con la cual comenzamos investigaciones para poder generarles una herramienta que les permitiera desarrollar este tipo de, ¿cómo se llama?, de registros. Hace cuatro años comenzamos a trabajar con el Instituto de Fisiología Celular en la UNAM y hace dos años comenzamos a trabajar con el CIMBESTAF en el Politécnico Nacional y actualmente vamos a mostrarles cuáles son los resultados a los que hemos llegado. ¿A qué sigue, por favor? ¿Pero qué es el registro neuronal? Nosotros, desde el punto de vista de ingeniería, como decía bien Roberto, pues tenemos que entender las especificaciones y las necesidades del usuario para poder brindarles una solución como tal. Entonces, tenemos que entender en qué consiste este registro. Hay dos tipos de registro de actividad neuronal. Uno que es intracelular, es crónico, en el cual el electrodo se introduce dentro de la neurona y se obtienen señales eléctricas que producen cuando el individuo hace una determinada acción. Y la otra es cuando el electrodo está cerca de la neurona y a partir de ahí, dependiendo de la acción del individuo, pues se detonan diferentes tipos de disparos de neurones. Estos que vemos aquí son diferentes formas de onda de disparos de neuronas y todas ellas corresponden a un comportamiento del individuo como tal. El tamaño de los electrodos utilizados para este tipo de experimentos van desde los 25 micrómetros hasta los 60 micrómetros. Entonces, para que nos demos una idea, pues es como 60 micrómetros sería como la mitad del diámetro de uno de sus cabellos. Entonces, tenemos que manipular esos electrodos para colocarlos en la zona que le interesa al investigador. La que sigue, por favor. ¿Cómo se desarrollan estos registros? Bueno, pues tiene que ver con la inserción de estos electrodos que les mencionaba y puede ser mediante un arreglo fijo, es decir, al animalito se le introduce un arreglo de un determinado número de electrodos y a partir de ahí, lo dejamos a la suerte de que lleguemos a una zona neuronal adecuada y que tengamos registro en esas zonas. Y la otra es introducir mecanismos móviles. Esos mecanismos móviles, pues nos dan la libertad de que, en caso de que cuando se hace la inserción de los electrodos, no llegue a la zona esperada o no tengamos los registros que esperábamos, podamos cambiarlo de posición y así garantizar un éxito en el experimento. Una vez que se hace el implante o la inserción de estos electrodos, tenemos la adquisición de la actividad eléctrica extracelular de las neuronas y lo que hacen los investigadores es hacer una correlación de esta actividad eléctrica con la conducta estereotipada del animal. Que puede ser de dos formas. Uno, que sea bajo ciertos estímulos, es decir, el animal fue entrenado para que tuviera una conducta predeterminada o la otra es que analicen un comportamiento natural del animal como tal. Y la más importante de todos estos experimentos es que se tienen que hacer con el animal en comportamiento libre. Es decir, no tiene que haber ningún elemento que altere el comportamiento del animal como tal. ¿La que sigue, por favor? Entonces, literalmente el proceso ya en un esquema es este. Tenemos la ratita. Aquí se le pone, se le coloca el arreglo de electrodos. Ese arreglo de electrodos se va a una región en específico, por ejemplo en este caso el tálamus. Y a partir de ahí se sacan registros que luego son correlacionados con respecto a la conducta estereotipada del animal. ¿La que sigue? En el ambiente científico y también comercial podemos encontrar arreglos fijos como este que tenemos aquí. Este es un arreglo de uno, dos, tres, cuatro, cinco electrodos. Y tenemos también arreglos móviles que se denominan microdrives. Estos microdrives pueden ser de tipo manual, es decir, tener un tornillo de potencia acoplado a un elemento que va a transportar los electrodos. Aquí se ve la punta. O tener arreglos totalmente automatizados como en el caso de este dispositivo que tenemos dos micromotores de corriente directa que mueven los electrodos que se encuentran en esta punta. Para que nos demos una idea de las dimensiones, pues aquí tenemos una marca de 5 milímetros. Y ese es el tamaño del dispositivo total. ¿La que sigue, por favor? De los grandes retos que debemos de cumplir para poder desarrollar este tipo de dispositivos pues está el peso. No le podemos cargar algo muy pesado a la ratita en su cabeza porque si no, pues va a tener pesadilla y caqueca. Entonces, según la literatura, pues una ratita puede desenvolverse naturalmente con hasta un peso de 25 gramos en su cabeza. Las cuestiones de las dimensiones. ¿Por qué? Porque si tenemos dimensiones muy grandes, entonces va a tener inercia nuestra ratita. Entonces tenemos que cuidar también esas cuestiones de dimensiones. En la literatura también, después de haber hecho una investigación, pues se reporta que un volumen de 25 por 25 por 25 milímetros es totalmente adecuado para tener un comportamiento natural del animal. El rango de operación, sobre todo cuando hablamos de microdays, se tiene que... Es bueno tener un rango de desplazamientos o una carrera entre 2.5 milímetros y 5 milímetros. Y algo muy importante es la estabilidad de los electrodos. Entonces aquí hablamos de estabilidad mecánica. No podemos permitir que los electrodos, una vez que hayan cambiado de posición, comiencen a moverse cuando el animal se está moviendo naturalmente porque eso puede o dañar a la neurona o sacarlo de posición y perder la lectura del registro neuronal que esté ejecutado. Y algo muy importante también, la parte de la colocación. Cómo facilitamos al investigador la colocación del dispositivo para garantizar que vamos a llegar a la zona de su interés como tal. Y al final pues tenemos una palabra que mencionó hace un momento por acá, Roberto, que es la parte del costo. Porque los investigadores les interesa que los costos de los dispositivos que vayamos a desarrollar, pues sean competitivos con respecto a los costos de los dispositivos que actualmente compran en el mercado internacional. La que sigue, por favor. Cuando iniciamos con este proyecto, de hecho fue un proyecto que llevó algo de tiempo el desarrollarse por la lejanía con la Universidad Autónoma de Yucatán, pues tuvimos que adaptar nuestros procesos de manufactura que teníamos acceso en ese entonces para poder desarrollar este dispositivo. Y en ese entonces el laboratorio no se dedicaba a la manufactura aditiva, se dedicaba a la micromecánica como tal. Entonces, como buenos mexicanos, pues tratábamos de desarrollar todo en nuestro país. Éramos muy celosos de comprarle al extranjero. Y en este dispositivo propusimos un mecanismo basado en un micromotor de pasos que desarrollamos en el mismo laboratorio. Es un micromotor que mide en diámetro 11 milímetros. Ese micromotor estaba acoplado a un tren de engranes. Ese tren de engranes movía un tornillo de potencia que tenía esa tuerquita aquí. Y esa tuerquita estaba acoplada a una cánula que llevaba los electrodos. Y con eso podíamos desarrollar el desplazamiento. Entonces, al final, pues tuvimos ya después de muchos años de experiencia y de prueba y error para desarrollar este prototipo, pues un mecanismo como el que vemos acá en esta parte. Ventajas, la mayoría de las partes eran fabricadas en nuestro laboratorio. Desventajas, lo único que no podíamos fabricar y que teníamos que comprar eran los engranes que los obteníamos en el tiradero de relojeros. Entonces, ahí nos íbamos a buscar esos engranes para hacer nuestra engrana. Y, pues al final, obtuvimos este diseño comparado con una monedita de ahí de diseño. La que sigue. Lo más importante para nosotros desde el punto de vista de desarrollo, pues es el rendimiento de lo que ya hemos desarrollado. Entonces, aquí les doy las características. Terminamos con un dispositivo que medía 20 por 20 por 20 milímetros. Un peso total de 10 gramos, que es mucho menos o menos de la mitad de lo que se estaba esperando con respecto a la especificación. Resolución de 5.47 micrómetros por paso, es decir, la magnitud mínima de desplazamiento que podíamos hacer con este dispositivo era esta. Y podíamos ejercer una fuerza hasta de 100 gramos sobre el tejido del animal, que estaba extremadamente sobrado. El consumo de corriente era alto, 600 miliamperes. Sin embargo, no se requiere un continuo movimiento de este dispositivo, sino se requieren movimientos pausados para poder llegar a las nuevas zonas. Entonces, no era un impedimento el que pudiéramos trabajar con un consumo de 600 miliamperes. Y el número de electrodos que podía manejar este dispositivo era de 4. Aquí tenemos una gráfica del comportamiento del desplazamiento, que es un desplazamiento totalmente lineal con respecto al número de pasos que se le programa al motor. Pero lo más importante es el ajuste con respecto a ese movimiento lineal. Realmente nuestros errores estaban en el orden de los 6 micrómetros, que es muy bueno para un mecanismo que fue hecho casi artesanalmente. Digamoslo así. La que sigue, perdón, podemos ponerle siguiente para que ejecutemos los videos. Nos regresamos nada más. Entonces, aquí está. Ahí se está viendo cómo se mueve el mecanismo. Y aquí se va a ver cómo comienza a penetrar la cánula a la gelatina, que utilizábamos como un domi del tejido del cerebro del animal. Aquí se ve cómo va la sombra bajando. Aquí se ve cómo hay una resistencia superficial y ahí ya penetró en el tejido. En este tamaño de video no se ve una de las desventajas del mecanismo, que es la que tiene casi todos los mecanismos de este tipo. Y al momento de moverse, como tenemos juego en los elementos mecánicos, este comienza a vibrar y se mueve hacia un lado o hacia otro. Y puede moverse del orden de las decenas de micrómetros. Entonces, dentro de todo era una desventaja. Y sobre todo, todavía estábamos en tamaños muy cercanos al límite de la especificación que habíamos tenido. En ese entonces, la que sigue, por favor, fue cuando comenzamos a trabajar con manufactura aditiva y a integrar métodos de manufactura aditiva dentro de nuestro proceso de diseño. Entonces, aquí tenemos ya una forma más esquemática cómo hacemos el diseño de este microdrive. Es a partir del cráneo del animal, hay un mapa que se llama estereotáxico, que es con el cual nosotros definimos dónde va a penetrar la cánula que el investigador está a implantar. A partir de ahí, lo que se propuso para este nuevo microdrive fue partir de una base. Esta base va a facilitar la implantación del dispositivo. Y a partir de ahí, modificamos totalmente el mecanismo. Entonces, como pasaron los años, como bien lo decía Roberto, pues también la tecnología va avanzando. Y surgieron nuevos actuadores más pequeños que podríamos simplemente comprar e incluir dentro de nuestro diseño. Y para ese sistema, utilizamos un actuador de tipo piezoeléctrico que tiene 1.8 milímetros por lado y con lo cual podemos tener desplazamientos de hasta 10 u 11 milímetros. Y la gran ventaja es que este actuador puede ser sustituido por una tuerca con un tornillo de potencia que es el que nos va a brindar el movimiento a nuestro sistema de desplazamiento. Y con esto podemos tener un sistema que puede ser automatizado o puede ser manual, dependiendo también de los recursos del laboratorio y también del gusto del investigador que quiera trabajar con él. El mecanismo, en lugar de utilizar un sistema común de tornillo de potencia tuerca, lo que hicimos fue cambiarlo por este sistema, que es un sistema de buje con un pistón y un resorte. Con eso, lo que va a hacer nuestro actuador es presionar este pistón que va a estar alineado o que va a estar guiado por el buje y entonces tenemos un sistema mecánico desacoplado y nuestra precisión va a depender de la capacidad de manufactura de este dispositivo. Después, todo esto lo vamos a colocar dentro del cuerpo de nuestro microdial. Este cuerpo va a sostener también al conector que va a llevar el registro de la actividad neuronal. Para evitar que la ratita con sus movimientos naturales vaya a dañar los electrodos, lo que hacemos es que fabricamos conductos internos sobre esta estructura para llevar los electrodos de esta parte superior a la parte baja donde se va a conectar la tarjeta del conector. Y finalmente, cubrimos la parte superior y la parte baja con estas dos tapas para eliminar cualquier posibilidad de que el animal vaya a dañar los electrodos. ¿A qué sigue, por favor? Aquí tenemos una vista lateral. Vean cómo vienen aquí los conductos que se fabrican y cómo es el arreglo. Este es el actuador piezoeléctrico que tiene el acoplamiento hacia el pistoncito. Está precargado con este resorte y con lo cual garantizamos que nuestra cánula siempre va a tener un acoplamiento, un movimiento, cuando el actuador se esté. Y a su vez, no vamos a permitir que esos movimientos generados por los fuegos mecánicos vayan a afectar al desplazamiento. También se incorporó en este diseño un arreglo de sujeción de nuestro microdrive para poder hacer una implantación de una forma más sencilla. ¿A qué sigue, por favor? Para el desarrollo de este sistema, y lo más importante y es algo que sí tenemos que tomar en cuenta, que la manufactura aditiva no resuelve todos los problemas y que muchas veces, o más bien, la manufactura aditiva es una herramienta dentro de los procesos de manufactura. Entonces, para el caso del desarrollo de este microdrive, hicimos la utilización de un proceso de manufactura. En este caso, utilizamos la fotopolimerización en tina y también el proceso de inyección de material. Pero para desarrollar la parte del buje y la parte del pistón, pues utilizamos técnicas de SNS donde podemos alcanzar niveles de precisión en manufactura altos. Al final, aquí vemos el arreglo ya ensamblado. Y otro logro que obtuvimos bajo este sistema fue que en lugar de trabajar con solo 4 electrodos, podemos trabajar con 16 electrodos y desplazándolos en forma... ¿A qué sigue, por favor? Para terminar, pues tenemos las características generales de este nuevo dispositivo desarrollado. Disminuimos su volumen. Ahora tenemos unas mediciones de 13 por 18 por 22 milímetros. Donde tuvimos mayor impacto fue en el peso. Ahora, en lugar de tener 10 gramos en el peso, pasamos a 3.2 gramos cuando tenemos una configuración manual y 4 gramos cuando tenemos una configuración autónoma. La carrera la tenemos de 2.5 milímetros, con lo cual estamos dentro de los rangos aceptables y nuestra resolución se incrementó. Llegamos a 2 micrómetros cuando hablamos de un posicionamiento automatizado y de 250 micrómetros por vuelta, que es el paso del tornillo que se utiliza en el sistema manual. La fuerza que ejerce en el sistema automatizado es de 3.2 gramos, que es suficiente para poder penetrar el tejido cerebral de la ratita. Nuestro consumo de corriente se disminuyó a 200 miliamperes y nuestro número de electrodos pasó de ser 4 a ser 16. ¿A qué sigue? Ah, y aquí podemos ver ya el funcionamiento de nuestro sistema y vemos cómo se mueve suavemente hacia adelante y hacia atrás. Estas fueron las primeras pruebas. Aquí lo llevamos a un laboratorio de metrología para ver que no tuviéramos esos movimientos laterales de los cuales les hablaba un momento, que son riesgosos en el funcionamiento del dispositivo. El movimiento es totalmente suave y eso es muy adecuado para las aplicaciones que requerimos. Y lo más interesante de esto es que, al final de cuentas, con la gente de Cine Staff y Fisiología, nos dimos cuenta de que al utilizar esa base de la que les platicaba hace un momento, pues nos permitía la posibilidad de tener un sistema reimplantable. Es decir, que en el peor de los casos, cuando un microdrive fuera a fallar, fácilmente se puede sustituir por uno nuevo sin necesidad de cambiar al individuo. Cabe presentar que cuando hablamos de estudios sobre conductas del animal, esos animales son entrenados por tres o cuatro meses. Entonces, si la cirugía falla o el microdrive falla, se pierde el trabajo de cuatro meses. El hecho de que sea reimplantable, pues es otro buen atributo del sistema. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí ya tenemos el dispositivo ya en uso. Aquí está la ratita. De hecho, aquí está el cable que se conecta al conector, que lo lleva hacia la parte de priorificación, y con el cual se obtienen este tipo de señales. En este caso, por ejemplo, de los 16 canales, solamente se tiene lectura en 1, 2, 3, 4, 6 canales. Y en algunos canales se pueden detectar inclusive más de una neurona. Y en esta gráfica lo que vemos es la estabilidad del registro a lo largo del tiempo. Es decir, nuestro electrodo siempre está en el mismo lugar y tenemos la misma calidad de la señal cuando la estamos. La que sigue, por favor. Y bueno, finalmente, ¿no? El uso de la manufactura aditiva, pues nos llevó a detener tan que esté indecido, que era muy bueno y eficiente para las tecnologías a las cuales teníamos acceso en ese tiempo, a un dispositivo de este tipo en el producto de premio. La que sigue. Y bueno, ¿cuál es el estado actual de este proyecto? De hecho, ahora estamos haciendo producción ya de lotes para investigación. Una de las virtudes en ciertos procesos de manufactura aditiva es que cuando incrementamos el número de partes que vamos a manufacturar, disminuimos el costo de pieza. Y estamos haciendo uso de ese atributo, y haciendo uso de ese atributo, el costo de los microdrives que desarrollamos nosotros, pues tienen un valor bastante competitivo con respecto a los microdrives desarrollados en el extranjero. Con todas las limitaciones de las cuales hablaba Roberto hace un momento, ¿no? Estamos hablando únicamente de materiales y porque aquí colaboramos todos los laboratorios con recursos, ¿no? Entonces, es una relación. Luego, para evitar la... Ah, bueno. Estamos generando nuevos diseños de microdrives también. ¿Por qué? Porque cada uno de estos estudios es personalizado. Cada investigador requiere un área en específico y un tipo de experimento en específico. Entonces, es un área muy, muy ideal para la manufactura aditiva porque hablamos de personalización en las partes que vamos a fabricar. Entonces, ahí, pues tiene un gran nicho de aplicación. Y finalmente, se está trabajando con la Universidad Autónoma de Yucatán en la parte del desarrollo de ese sistema microdrive, pero de tipo inalámbrico, para dejar de depender de los cables y que se impacte en menor forma en la conducta natural del animal. ¿Ok? ¿Sí? Luego, en la otra parte de la plática va a estar destinada a la parte de los actuadores blandos. De hecho, ese es un proyecto muy bonito que surge ya hace algunos años, cuatro o cinco, ¿no, Gabriel? Que empezamos con esa área de trabajo. Y surge a partir de la demanda de una farmacéutica para poder desarrollar simuladores del sistema gástrico. Desde entonces, comenzamos a... a colaborar con el Grupo de Ingeniería de Proceso del ICAT, ahora, gente de nosotros del Madrid, y también con gente de Francia y Oscar. Y en este año, también se incorporó al grupo de trabajo el Instituto de Mecánica Teórica y Aplicada. Para definir, cuando hablamos de actuadores blandos, ¿de qué hablamos? Pues, podemos definir los actuadores blandos como elementos que tienen dentro de sus partes elementos o materiales con módulo de Young similar al de los materiales biológicos, que son blandos también. Entonces, lo que tratan de imitar este tipo de actuadores es tratar de imitar a los sistemas biológicos. Por ejemplo, la peristalsis de los sistemas biológicos, ¿no? Y hacerlo con materiales que sean similares a los de... a los de un sistema biológico. ¿Qué sigue? Entonces, ¿cómo funcionan este tipo de dispositivos? Pues, se trata de tener elastómeros que tienen determinadas formas externas, pero también en el interior tienen cavidades o tienen cámaras, que al ser presurizados pasan de una forma a otra. Y con eso podemos ejercer un desplazamiento o podemos ejercer una fuerza. Ese es el principio de funcionamiento de este tipo de actuadores. La que sigue, por favor. Y entonces, podemos verlos aplicados en diferentes ámbitos. Por ejemplo, le podemos dar play a los dos. Entonces, por ejemplo, este actuador que tenemos acá, este actuador blando, trata de imitar el crecimiento de una planta. Una planta no es rígida. Una planta es flexible como tal a la hora de ir creciendo. Y es lo que trata de imitar este actuador. ¿Qué ganamos con este principio de operación? Que si nosotros podemos controlar la forma como crece, también podemos controlar hacia dónde se mueve y tener accesos a lugares de muy poco acceso. Entonces, rompemos totalmente los paradigmas del tipo de robots al cual tenemos acceso actualmente. La que sigue, por favor. En la parte de simuladores orgánicos, de órganos, perdón. No le podemos dar play a los sistemas. Aquí tenemos el funcionamiento que acumula tu corazón. Y en este lado tenemos un actuador blando que reproduce el funcionamiento del mundo. El dispositivo tiene unas cámaras que son presurizadas con aire por medio de estas mangueras. Con eso estimulamos el flujo de un fluido en su entrada y salida. ¿Qué nos permite eso? Pues hacer pruebas, ¿no? Pruebas de válvulas cardíacas, pruebas del comportamiento de flujos dentro del corazón sin necesidad de tener experimentación con individuos. La que sigue. Nosotros dentro del laboratorio de MADID, pues trabajamos sobre dos tipos de simuladores. Uno que es relacionado con un simulador del tracto esofágico y el otro es con un simulador de estómago actualmente. En lo que se refiere al simulador de esófago, lo que tratamos de reproducir es como el cuerpo humano transporta el bolo alimenticio desde la faringe hacia el estómago. Y esto lo hace por medio de contracciones y relajaciones de los músculos, que se les llaman movimientos peristálticos como tal. Y lo que tratamos de hacer es de reproducir no solo un funcionamiento característico del esófago, sino también algún trastorno motor de estómago. Por ejemplo, la de isfagia. Actualmente, los estudios clínicos para poder hacer estudio de este tipo de padecimientos están relacionados principalmente con la esofágica, que es medir la presión a lo largo del conducto esofágico y con eso establecer si este tiene un buen funcionamiento o no. ¿La que sigue? En el ámbito científico, para evitar hacer ese tipo de procesos con manos y ese tipo de, ¿cómo se llama?, de estudios, pues se han hecho modelos matemáticos para reproducir esa onda peristáltica, que no es más que una onda senoidal que viaja a lo largo del tiempo, que se desenvuelve a lo largo del tiempo. Y pues la idea es generar simuladores que puedan replicar esa forma de onda. ¿Para qué? Pues para poder hacer investigación sobre, puede ser, viscosidad en alimentos o sobre los trastornos motores que les hablaba anteriormente. ¿La que sigue, por favor? Aquí les pongo un panorama de lo que existe. Existen actuadores, algunos de ellos son actuadores blandos, pero que son actuados por medio de alambres, por ejemplo estos, que se abre para poder generar el flujo peristáltico. Algunos inclusive utilizan estos alambritos que son de memoria de forma, donde se mete una temperatura y cambia la forma de este, para poder cerrar y abrir un conducto. O inclusive hay otros que ya están más relacionados con los actuadores blandos, donde no tenemos ningún tipo de sistema rígido, sino que tenemos un conducto aquí, tenemos cámaras que se presurizan y cuando se presurizan se deforma el conducto. De hecho, la particularidad es que todavía ninguno de ellos tiene una semejanza con respecto al modelo matemático que vimos anteriormente. Y el reto de nuestro grupo fue generar algo que tuviera mayor similitud hacia el modelo matemático para poder hacer mejores correlaciones desde el ámbito de simulación con respecto a la parte experimental. ¿La que sigue? Y bueno, para poder llevar a cabo esto, partimos de diseños conceptuales. Cabe resaltar que el modelo que veíamos aquí abajo, pues salió casi cuando nosotros estábamos haciendo la idea de nuestro diseño conceptual y fue un golpe duro para nuestro grupo. Sin embargo, no llegó a los resultados a los cuales nosotros llegamos, y de eso sí estamos bastante orgullosos. Y entonces partimos de diseños conceptuales, después de modelado por elemento finito, que es algo muy importante en el desarrollo de estos actuadores blandos, cómo se comporta la forma antes de quererla fabricar, ¿por qué? Para reducir los gastos en la parte de la fabricación de productos. Y a partir de ahí, utilizamos técnicas de manufactura aditiva, no para producir el actuador, sino en este caso utilizamos la manufactura aditiva para generar los herramientales que nos permiten hacer los moldes para producir el actuador. ¿Por qué? Porque los elastómeros que se utilizan en el desarrollo de este tipo de actuadores no existen dentro de la gama de materiales que podemos depositar en los procesos de manufactura aditiva. Y entonces, aquí utilizamos la manufactura aditiva como una herramienta para desarrollar estos herramientas. A partir de eso, en este caso, esta sería la forma del actuador como tal. Y esta parte de aquí sería la forma de cómo sería la cámara dentro de este actuador blanco. Aquí está el proceso de fabricación. Hacemos el proceso de fabricación con moldes de silicón. Y el resultado final es este, cuando no lo presurizamos. Y después, cuando presurizamos, generamos esta deformación. La que sigue, por favor. Aquí tenemos ya la propuesta final de nuestro actuador de esófago. Entonces, aquí tenemos cómo el conducto del esófago va a ser desplazado por estas cámaras. Esas cámaras tienen varios niveles y dependiendo del nivel que se vaya presurizando en forma controlada, pues van a ejecutar una onda peristáltica. Aquí están los modelos de elemento finito que hicimos para poder saber cómo se comportaba a la hora de presurizarse las diferentes geometrías de cámara. Y podemos ver dos casos. Hicimos muchos, pero aquí nada más les presento dos. Por ejemplo, en este caso, pues no teníamos ninguna aproximación a una onda senoidal. Y ya en el sistema final que construimos, pues ya la forma de onda que generamos cuando presurizamos, pues es muy similar a una onda senoidal como otra. El proceso de fabricación es muy similar al anterior. Partimos de moldes desarrollados en manufactura editiva. En este caso, utilizamos el proceso de extrusión de material. Esos moldes se ponen dentro del molde primario, que es el que le va a dar forma al actuador blando que va a generar la forma peristáltica del funcionamiento del esófago. Y a partir de ahí se hace el vaciado. Aquí observamos cómo ya sacamos un actuador blando. Están los insertos que son sacados. Y después se ensamble el actuador para llegar a... ¿La que sigue, por favor? Entonces, para poder establecer que lo que nosotros desarrollamos es similar a lo que habíamos modelado, pues hicimos una caracterización por una técnica no destructiva. En este caso fueron rayos X. Aquí podemos ver el actuador en una radiografía, cuando no tenemos ninguna de las cámaras presurizadas. Y en esta otra imagen, se presurizan todas las cámaras y podemos ver cómo cierra perfectamente el conducto esófago. Y en la tercera imagen, nada más presurizamos una cámara y comparamos esta imagen con respecto a una imagen generada por la simulación para establecer que tenemos una correlación bastante adecuada de la simulación con respecto a la respuesta de nuestro dispositivo. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, siempre hay que hacer pruebas ya casi reales, ¿no? Al final de cuentas, el esófago genera un movimiento peristáltico. Ese movimiento peristáltico nos permite comer, inclusive si estuviéramos acostados, o teóricamente si estuviéramos de cabeza. Entonces, hicimos varias pruebas sobre nuestro esófago. Le podemos poner play a la que sigue. Aquí le hicimos un estudio de fluoroscopía, donde vamos a poder ver cómo se presurizan las cámaras y cómo se hace, genera la peristalsis para poder transportar el bolo. Y aquí se ve cómo va avanzando y cómo va cayendo. Y aquí arriba ya se empezó a liberar por el mismo flujo peristáltico. Esa prueba la hicimos en el Hospital General de México. Y la verdad, el gastroenterólogo que estaba con nosotros cuando hizo la prueba estaba muy contento porque nunca había visto algo que se parecía al funcionamiento del esófago como tal, ¿no? Entonces, fue algo bastante motivante. Y podemos darle play al siguiente video. Aquí tenemos ya una prueba con algunos elementos, sobre todo para validar que nuestro esófago puede desplazar el objeto tanto en forma natural como al revés. Entonces, ahí le dimos un sólido, que es un imán. Primero se observa que cae hasta el fondo. No le ayudó al moverlo, ¿sí? Pero después hicimos una prueba volteándolo de cabeza, ¿no? Que es la parte importante, ¿no? De cómo jugó. Y después, pues, ¿por qué no? Ya le comenzamos a dar papilla a nuestro esófago para ver cómo hacía el desplazamiento, ¿no? Y cómo comía, ¿no? Entonces, pues, la idea como tal. Y finalmente, pues, lo más importante es la forma de onda, ¿no? Ya esta es la forma de onda final de este primer prototipo de esófago. Y para poder obtener esta forma de onda, que fue por método de rayos X, utilizamos un medio de contraste que es sulfato de barrio. Sigue, por favor. Después, como veíamos en la primera diapositiva, cuando hablábamos del esófago, tenemos que hacer caracterización no solo de la onda peristáltica, sino también de las presiones dentro del esófago. Y para ello desarrollamos un sensor de presión esofágico a partir de un catéter desechable médico. Y en lugar de gastar en un sistema médico, lo que hicimos fue desarrollar un sistema de microcanales que llevaran del catéter la información de la presión hacia nuestro sensor y que no podía ser producido bajo que por un método de manufactura aditiva. En este caso, los microcanales que estamos desarrollando, que se ven aquí en esta imagen, son en el orden de los 100 a los 250 micrómetros. Entonces, para ciertos procesos de manufactura aditiva, pues, son alcanzables, ¿no? Y son bastante buenos en cuanto a comportamiento. Para hacer esta caracterización, aquí vemos el catéter y aquí vemos una jeringa con la cual estamos alimentando a nuestro esófago. Y en esta parte tenemos los patrones de presión a lo largo del esófago. La parte roja llega a la presión hasta 180 milímetros de mercurio y estamos muy cerca de las presiones reportadas en esófagos. De hecho, en esófagos las presiones pueden ir desde los 90 milímetros de mercurio hasta los 180 milímetros de mercurio como tal. La que sigue, por favor. Bueno, pasando ahora a nuestro simulador de esófago, pues, dijimos, ya desarrollamos un simulador de esófago, pues, ¿por qué no vamos a la siguiente etapa? Es también igual de importante, sobre todo porque ahí se lleva el mezclado, ¿no?, de los jugos por el bolo y ya se convierte en el quimo. Y partimos de tratar de buscar cómo funcionaba. El estómago, en el de cuentas, está conformado por dos partes y lo vemos en forma general. Una parte es el estómago proximal, que es el más cercano hacia el esófago, y la otra parte es el estómago distal, que es el más cercano, bueno, que es el que está pegado al intestino. Y entonces, perdón, al pílor. Y entonces, en la parte del estómago proximal es donde se contienen los alimentos y en la parte del estómago distal realmente es donde se lleva a cabo la mezcla de los jugos gástricos con el alimento. Y lo que se trata de reproducir es este movimiento, uno que es la propulsión, que es lo que pasa a la siguiente etapa de la digestión del alimento, y la otra es mezclado y la retropulsión, que es este regreso, con lo cual se estimula la mezcla y con eso se estimula la desilusión o la descomposición del alimento como tal. ¿La que sigue, por favor? Entonces, también volvamos a ver hacia la literatura, qué tipo de modelos estaban en la literatura. De hecho, esta forma de onda es la forma de onda de presiones en un estómago humano y aquí tenemos diferentes dispositivos que se han fabricado y las formas de onda de presión que genera. Entonces, como vemos, pues no hay mucha similitud, ¿no? Entre la forma de presión esperada y la forma de onda que se tiene en un estómago humano. Por lo tanto, pues nos dimos a la tarea de ver qué podíamos mejorar dentro de este tipo de simuladores para poder llegar a formas de onda más adecuadas o más interesadas en un estómago humano. ¿La que sigue, por favor? Entonces, partimos de un modelo esquemático. A partir de ahí generamos un modelo 3D con una forma anatómica similar a un estómago promedio y de ahí generamos los tres compartimentos para poder desarrollar nuestra propuesta de simulador de estómago. Esta parte de arriba sería el estómago proximal y estas dos cámaras que están abajo serían lo que conformarían a nuestro estómago distal. Y entonces, generando peristalsis, entra esta cámara y esta por medio de unas membranas, podemos generar un funcionamiento similar al del estómago. ¿A qué sigue, por favor? ¿Cómo fabricamos este dispositivo? Algo muy importante también que no había en la literatura era el desarrollo de dispositivos que también permitieran la visualización del flujo dentro del estómago. Entonces, otro de los retos que nos pusimos fuera que fuera translúcido nuestro sistema para poder ver flujo, no solo ver presiones. Entonces, aquí hicimos uso de un proceso de manufactura aditiva de inyección de material que nos permite manufacturar un material que es casi transparente y las membranas de las cuales les mencionaba están hechas con base en un molde hecho en una manufactura aditiva en un proceso de extrusión y a partir de ahí se deposita una silicona que nos permite tener una elongación de hasta el 800% para poder formar las cámaras. Aquí se ve ya el ensamble final del simulador de estómago donde tenemos estas dos cámaras y adentro, en este caso, tenemos una membrana de color naranja y una membrana de color rojo. Si presurizamos por estas mangueras, ya sea con aire o con líquido podemos generar o estimular ese movimiento peristal. ¿La que sigue, por favor? Y entonces aquí tenemos ya el sistema funcionando. ¿Podemos correr este video? En este video lo que hicimos fue alimentar al estómago con trocitos de papaya para poder evaluar si podemos ver el flujo podemos ver como los trozos Algo muy importante es que la frecuencia con la cual trabaja el estómago es extremadamente baja hablamos de tres ciclos por minuto de hecho es por eso que no nos sentimos cuando hacemos la digestión y el nivel de presiones también es muy bajo hablamos de 20 a 25 milímetros de mercurio y entonces la gran sorpresa que nos llevamos en el laboratorio es que con este tipo de ciclicidad y con este tipo de presión se lleva a cabo una mezcla bastante buena e inclusive cuando no tenemos presencia de ácido el simple hecho del movimiento se puede llegar a descomponer la papaya y después de una hora ya tenemos papaya molida casi y podemos correr el video de este lado no, atrás en la que sigue delante ahí y aquí es como se genera el flujo pedestáltico viéndolo de perfil aquí se comenzó a desplazar el fluido de esta cámara cuando presurizamos esta cámara lo que vamos a hacer es regresar el fluido le damos ese flujo para que se realice la mezcla y de este lado podemos ver nuestro filórico para ya pasar a la siguiente a la siguiente etapa de la digestión la que sigue y finalmente aquí les muestro nuestra gráfica de comportamiento de presión respecto a la gráfica de un estómago aunque en un estómago humano por niveles de ruido tenemos ahí variaciones en la forma de onda y podemos visualizar estas dos formas de onda que están aquí y podemos ver que son parecidas a las que están acá entonces aquí comparamos este es el estómago humano este es el modelo TIGMA-GC de uno de los simuladores que hay en el mercado y este es nuestro simulador y la forma de onda que generamos entonces aquí podemos ver cómo se genera este crecimiento que está aquí que es en la primera etapa que aquí no se alcanza a ver de una forma adecuada pero que nuestro simulador si lo tenemos aquí después está el pico de presión que es cuando generamos la propulsión y después tenemos este pico de acá que se ve reflejado aquí que es la retropulsión que si se ve bastante bien en el sur ¿qué conclusiones tenemos de aquí? bueno, que el hecho de haber incorporado un modelo anatómicamente similar al del estómago pues nos brindó beneficios en cuanto a la respuesta o la forma de presión que podemos generar ese tipo de geometría hubiera sido casi imposible de desarrollar bajo otro proceso de manufactura ahí sí podemos decir que el único proceso automatizado puede ser la manufactura aditiva como tal bueno ya con eso terminamos la que sigue por favor nada más en cuanto a conclusiones pues podemos decir que la manufactura aditiva nos brinda herramientas para el desarrollo de sistemas mecatrónicos novedosos no hablamos de innovadores hablamos de novedosos en este caso ¿por qué? porque nos da la libertad de poder diseñar sobre demanda sobre lo que realmente necesita nuestro usuario algo muy importante es que hay que prestar atención a la parte del desempeño y la confiabilidad es decir todavía los procesos de manufactura aditiva o los resultados de los procesos de manufactura aditiva no cumplen o no llegan al desempeño que puede tener una pieza manufacturada por un proceso convencional por lo tanto tenemos que aprender a convivir con esto para poderlo aplicar en la solución de un problema en particular y con esto pues llegamos a la última conclusión que es necesario integrar ¿verdad? necesario integrar estas restricciones inherentes a la manufactura aditiva dentro de los procesos de diseño para pues mejorar los resultados de nuestros sistemas mecatrónicos como tal ¿la que sigue? es una foto del equipo de trabajo del MADIT en la Ciudad de México entonces yo nada más vengo aquí a hablar de lo que hacemos pero atrás de mí hay muchísima gente tenemos estudiantes que se incorporan al laboratorio desde el nivel bachillerato también tenemos estudiantes de licenciatura maestría y doctorado y también estamos ahí colaborando actualmente cinco académicos y un técnico en fabricación sería todo por mi parte la que sigue por favor para el correo electrónico y que sigan sus órdenes muchas gracias al doctor caballero por su presentación creo que sobra decir que es de verdad interesante lo que se está haciendo en el laboratorio nacional de manufactura aditiva y bueno pues daríamos paso a las preguntas o a los comentarios que ustedes quieran hacer por favor hola buenas tardes antes que nada pues estuvo muy interesante la exposición una de las dudas que me surge es cuál es la técnica de caracterización que utilizan para medir el módulo o la resistencia en los materiales que simulan las membranas o los materiales biológicos porque mencionaste que eran módulos muy pequeños de hecho hay una línea de investigación muy interesante porque aunque hablamos de un módulo de Young similar al de materiales biológicos realmente cuando hablamos de elastómeros no tenemos un comportamiento lineal entonces para poder hacer las simulaciones tenemos que desarrollar algo que se llama modelos constitutivos entonces hacemos aproximaciones al comportamiento del elastómero para poder llevar a cabo nuestra simulación por el otro lado para poder ver ese nivel de presión que son muy bajos realmente llevamos a cabo un desarrollo de instrumentación en casa porque la mayoría de instrumentos que sirven para eso son de nivel clínico lo cual hace que sean costosos entonces por lo regular desarrollamos nuestra propia instrumentación y no han probado o utilizado la técnica de nano indentación no no hemos probado y podría ser un área de oportunidad gracias acá por favor allá primero que nada gracias por la plática y hablando de los últimos dos prototipos que ustedes hicieron han utilizado o han probado con algún ácido o algún tipo de fluido que se asemeje al trabajo del esófago del estómago gracias gracias por la pregunta es muy interesante porque si lo hemos hecho no lo incluí aquí en la presentación y es algo que es necesario para poder tener un éxito en nuestro simulador el simulador está preparado para trabajar con niveles de acidez hasta de 2 pH que es el nivel de acidez del ácido clorhídrico que es el que inyecta el cuerpo al estómago y de hecho cuando se hace convivir en funcionamiento un alimento con el ácido y se lleva a cabo el mezclado podemos reducir ese tiempo que les decía de 1 o 2 horas para poder disolver un alimento inclusive 35 o 40 minutos para hacer la diferencia del alimento ¿alguna otra pregunta? comentario? y acá por favor bueno buenas noches los materiales con el que fabrican sus simuladores son compatibles con el cuerpo humano o son tóxicos de hecho esos simuladores están hechos para evitar que se haga experimentación con humanos y no tanto para hacer prótesis que puedan entrar puedan ser implantadas en el tiempo sin embargo los materiales que utilizamos por el tipo de características que deben de tener sobre todo por ejemplo en la parte de las siliconas por naturaleza son biocompatibles sin embargo no son dispositivos que vayan implantados ¿alguien más? a ver acá este acá la una noche muchas felicidades por el proyecto está muy bonito mi pregunta sería con cuestión de los los ratancitos este no les afecta que tengan adentro o sea no afecta para nada y digo y si es el caso que ya sirve no se podría ya utilizar en humanos o ya se ha utilizado en humanos la primera parte de la pregunta en la parte del cerebro no tiene terminales nerviosas como tal entonces realmente no siente yo donde es cierto realmente no siente cuando se implanta los procesos están muy bien regulados de hecho se cumplen con normatividades de nivel salud para hacer la parte de los implantes y la parte del trabajo del animal y por otro lado lo que se busca con las dimensiones y la masa de este dispositivo es que el animal deje de sentirlo es como cuando te colocas una gorra y a las dos horas de que la traes no te has de repente espantado que si es donde dejé la gorra y te tocas en la cabeza y ahí la traes pues le pasa lo mismo a estos individuos se acostumbran tanto ya al tener el dispositivo en la cabeza que después es como si no trajeran absolutamente nada y la segunda pregunta era de lo de humanos sobre humanos se hacen otro tipo de estudios realmente y tienen que ver más con estudios de encefotografía que son con estudios de no penetración como tal aunque si llegan a ver pero no no tengo ahí el dato realmente entonces estaría mintiendo porque aparte yo hago las herramientas pero no estoy metido en el área entonces mejor no no digo nada alguien más acá por favor aquí en medio hola muy buenas noches de verdad muy interesante los proyectos que están realizando bueno ahorita que acabas de comentar que bueno estás dedicado a la parte de desarrollo de los materiales que se implementan para estos proyectos bueno como tal yo estudié en el Instituto Politécnico Nacional este en este caso varios conocidos y compañeros comentaban que el practicar o mandar a diseñar estos materiales es un costo un costo muy alto realmente la pregunta es es viable que los compañeros que se van a que quieren implementar o ser pioneros en este tipo de tecnologías pueden es viable que lo que lo estudien que lo lo practiquen aquí en México o tendrían que hacerlo como un hobby aparte yo creo que como todo es viable a final de cuentas lo que hacemos nosotros en este momento es a nivel de investigación sin embargo si buscamos en la literatura ya comienzan a haber aplicaciones a nivel industrial de este tipo de actuadores hablando de los actuadores blandos y llevamos por dos caminos diferentes de parte de simuladores o desarrolladores la parte de la manufactura aditiva vamos a decir que del lado de la manufactura aditiva pues los costos también han ido como toda tecnología bajando eso hace que tecnología sea más accesible a más personas y por lo tanto pues que si sea un área de oportunidad el que hagas investigación y que te desarrolles a nivel académico por el otro lado en la parte de los actuadores realmente el nivel de costos es inferior al de procesos de manufactura aditiva son activos que hablando a nivel recursos más asequibles que inclusive generar procesos por ahí alguien más que quiera participar que quiera preguntar algo si por favor muchas gracias alberto pues muy muy interesante lo que están haciendo inclusive la última parte para mí es novedosa no la había visto y vienen mejores cosas este la pregunta es la propiedad intelectual de quién es y otra pregunta más es tuvimos un proyecto con cardiología hace años y uno de los problemas que tenemos era el corazón el simulador de los que nos tiene su historia este proyecto yo veo que con las técnicas actuales eso está resuelto no ha empezado en regresar eventualmente primero la parte de la propiedad intelectual como grupo siempre trabajamos de la mano entre los participantes y es algo que hemos aprendido a platicar desde un inicio porque hemos tenido por ahí malas aparte de cómo se ejecuta el proyecto y también quién es participante en la hora de los productos ha platicado con los diferentes actores de los proyectos todos los que veíamos en ambos en ambos proyectos están en la misma sintonía de cuál es el grado de participación de cada uno y la parte de la propiedad intelectual pues la hemos estado platicando sin embargo como bien dices tú hay que ver si realmente va a tener un impacto comercial de hecho es algo que como grupo nos ha llevado a que no tengamos el ¿por qué? porque muchas veces a nivel industrial inclusive es más beneficioso obtener un secreto industrial que inclusive una patente y hay muchas compañías que prefieren no patentar guardar su know-how bajo secreto industrial ¿por qué? pues por los costos que representa el genero de una patente entonces por ese camino pues si nosotros somos más mesurados y de hecho todavía estamos evaluando y en ambos en ambos casos es la misma historia los participantes somos conscientes de nuestra participación dentro del proyecto y a partir de ahí en caso de que si viéramos un esquema que podría llevar cualquiera de los desarrollos a otro nivel ya más de aplicación comercial pues entonces pensaríamos en eso en este momento vamos evaluando ¿sí? y la segunda pregunta y el simulador de corazón sí de hecho es algo en lo que vamos a comenzar a trabajar muy pronto volvemos a lo mismo son materiales que todavía están siendo investigados de hecho por ejemplo el simulador que les mostraba de corazón solamente puede trabajar durante tres mil ciclos a partir de ahí el elastómero comienza a fatigarse y entonces ya no tiene el mismo desempeño que es una de las grandes de ese comercio no tienen un ciclo continuo de vida bajarse y comienzan a perder sus propiedades para que un corazón para poder hacer un simulador que pueda reproducir el funcionamiento del corazón según la norma mexicana tiene que trabajar 360 millones de ciclos son como 10 años de vida de un individuo plate su corazón en 10 años entonces todavía estos prototipos están lejos de tener un rendimiento como el de un corazón humano pero pueden servir para el ámbito de la investigación es decir ver cómo se comportan las válvulas que abran y cierran bien las prótesis sobre todo y comenzar esa línea de investigación hacia un futuro pues tener un corazón artificial basado en actuadores blandos bien pues creo que estamos ya tiempo quiero agradecer al doctor alberto caballero ruiz y entregarle este reconocimiento por su invitación muchas gracias muchas gracias a todos los asistentes les agradecemos mucho al centro cultural universitario su equipo técnico al staff a las chicas de canes desde luego ustedes estudiantes y profesores de la afime y les quiero comentar mañana en punto de las 8.45 estaremos dando inicio a la ceremonia de inauguración del del congreso de manera que los esper si los esperamos a todos por aquí a los congresistas les pido por favor o les recuerdo que hay transporte desde aquí hasta el hotel sede si entonces los que estén decididos a usarlo pues nos vemos aquí en el en el lobby por ahí vamos a estar reunidos un ratito si a los miembros del del congreso a los jóvenes pues les agradecemos su participación su asistencia y los esperamos mañana les decía yo en punto de las 8.45 si muchas gracias